Dicho esto, vamos a comenzar con la competencia, muchachos, preparados. Suerte, muchachos. Suerte, Nio. Suerte, Jan. Suerte, Dani. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle 7! Y de esta manera arranca la competencia de nominados en la parte masculina. Ya sabemos quiénes son. Al igual que la competencia femenina, hay dos competidores del equipo amarillo. Brian junto a Dani. Y modelo, el único competidor escarlata en esta competencia de nominación. Arrancan a toda velocidad. Acá, sinceramente, cualquiera podría sorprender. Porque a pesar de que el modelo es el más experimentado, ya conocemos las capacidades que tiene el Nio H Libre. Y también lo sorprendente que puede ser Dani a la hora de este tipo de competencias de nominación. Así que, a ver qué es lo que ocurre en este enfrentamiento. ¡Avanza! Brian de primero. Modelo también. ¡Dale la campanada! Dani, con problemas en el momento de colocar la llanta en el tótem. Y es precisamente eso. Ser efectivo con cada movimiento. Y no perder fracciones de segundo con equivocaciones. Lo que permite que los competidores puedan fluir y avanzar de manera más efectiva. Principalmente cuando es una competencia en donde está en juego. Tu estadía en la temporada. Ya que de aquí a los amenazados. Y de los amenazados a decir, chao que te vi. Hay dos pasitos. Y el primero es en la tarde de hoy. Sí, dos pasitos. Y este es el primero. Estamos viendo cómo se enfrenta por acá Modelo y Brian en búsqueda de mantener el primer lugar de la competencia. Una competencia que es compleja ya que tiene que ir atravesando este pequeño y reducido espacio en la estructura para poder avanzar. Ahora, cuestión que si lo vemos a grosso modo podría inclusive facilitarle a Dani tomando en cuenta que es más pequeño que los otros dos competidores. Pero es un circuito que también incluye escalada, transporte de llanta, algo de precisión. Al momento de lanzar la llanta por debajo del táctico. Y ya están por acá Brian y Modelo tomando su tercer pañuelo. Y atención competidores, porque este enfrentamiento de nominación será a siete campanadas. Bueno Marco, vamos a escuchar por un momento cómo los competidores animan a sus compañeros acá en el campo de batalla. Tratando en este momento sobre todo Dani, que es el que necesita salir sí o sí. ¿Qué pasó Alfredo? ¿Qué pasó Daniel? Me gustó... ¿Por qué tanto silencio? Me gustó los gritos de los compañeros, quería escucharlos a ellos. Bueno, por acá continúa la competencia, ahí está el señor Dani avanzando. Sube Dani. Dani tiene que apretar, tiene que apretar Dani. Esto es así de campanada Dani. Tiene que cansarse. Tiene que salir, tiene que matar Dani. No tienes otra opción. Tiene que salir y cansarte. Que salgas y que no te pase de repente, no te quede con esa sensación de saber de que se podía dar un poco más y no se dio. Hay que salir, hay que explotar ahora. Van tres campanadas. La mitad del circuito prácticamente y un poquito más, porque ahora el señor modelo pasa al segundo lugar, Nio pasa al primero. Acá también hay una disputa de ego, porque a pesar de que los competidores experimentados, saben que esto no le puede pasar dos, tres veces. Hay que tratar con cariño a la llanta. Con mucha tranquilidad. Si no pasa eso, cuando la quieres estrellar, ella no se va a dejar maltratar. Y rebota la llanta y pierdes tiempo. Viene Dani avanzando. Nio, el competidor amarillo que está a punto de ser alcanzado por sus dos compañeros del campo de batalla. Ahí está Nio y el señor ya modelo en una lucha ferviente todavía por ese primer lugar. No le ha bajado modelo. Nio tampoco. Están en un tú a tú, en un man to man. Nio quiere desde ya mandar un mensaje a los demás competidores dentro del campo de batalla de que él está aquí. Y si llegó a una semifinal, no es por casualidad de la vida. Recordar de que Nio está con la camiseta negra por un tema de extensión. Y Nio que está en la cuerda floja, no puede volver a cometer un error dentro del campo de batalla. Y Nio se acerca y sobrepasa ahora a Dani. Avanza Nio, Marco Bryan con un buen ritmo de competencia. Me gusta lo que estoy viendo, Domínguez. Porque es sorprendente, este muchachista en su segunda temporada y está por acá dando un golpe de autoridad. La prueba es bastante desgastante. Y está Nio sacando una ventaja importante, demostrando que tiene la capacidad. Como ya lo mencionaste, él está en esta posición no por competencia, sino por sanciones. Pero fuera de eso, está demostrando una capacidad física que lo puede llegar lejos en la temporada. Y uno que tiene experiencia con este tema de la capacidad física es usted, Alfredo. Usted sabe de la preparación que necesita un competidor a lo largo de la temporada. Está Nio a punto de dar la última campanada que lo sacaría de esta competencia con el primer lugar. Pero más allá de ese primer lugar, es importante la preparación que está demostrando en la tarde de hoy. Marco, es correcto lo que acabas de decir. Yo he estado haciéndole seguimiento al entrenamiento de Nio y de verdad que está haciendo todo lo necesario para meterse en una etapa verde y llegar muy, muy lejos. Así que atentos con lo que va a suceder en esta temporada con este caballero porque de verdad está haciendo las cosas de la mejor manera posible para poder llegar lo más lejos posible. Impresionante, la verdad. Terminando ya el circuito, señoras y señores. De esta manera, Brian, el Nio de Chilibre, no es que todavía no sabe, da la campanada así, con el pañuelo, siempre con el pañuelo en la mano, por favor. Porque le puede salir la bruja, dice por acá Nixon que se lo ha hecho mil veces y todavía no aprende. Lo que pasa es que cuando ya no tienen oxígeno en el cerebro, no respiran bien y no le llega. Por acá los pensamientos no hacen conexión. Pero lo cierto es que logra salir con una ventaja impresionante en esta competencia. Modelo ya simplemente tiene que terminar el recorrido ya que Dani acaba de dar apenas su sexta campanada y Modelo al momento de terminar culminaría la competencia. Ya sabe que no tiene que esforzarse de más. Hizo lo que tenía que hacer un segundo lugar que también lo sacaría de la posición de nominación. Dani se retira el casco, abandona la prueba y con esta campanada igual Modelo reitera su segundo lugar dejando como amenazado a Dani. Bueno.